¡Pato de frágate! ¡Salud, salud! ¡No más presos! ¡Mírenme, un amigo! ¡Es un siglo de la Uriana! ¡Suscríbete! ¡Mírenme, un amigo! ¡No más presos! ¡No más presos! ¡Es un siglo de la Uriana! ¡No más presos! ¡No más presos! ¡No más presos! ¡Vamos! ¡No más presos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!